Música 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 Hey Gajimers como estan? Espero que esten de nuevo, Horizon todo bien Un ruso Pixel Gun 3D Vale pues he avanzado mucho A ver aquí Esta la caja arreglada gratis Vale que hoy me gasto 3 diamantes A ver que me toca Ojalá me toque algo bueno Opa Fuck Bueno 3 granadas Hoy hemos jugado una partida Aquí en Online A ver que tal estamos Aquí Vale una de mis mejores mapas Y que yo si digo que son de los mejores Acepta ciudad de parkour Pero hoy jugaremos Contra la bandera Dos castillos Y ya despues iremos Por los Demas Este es Este es un juego Bastante bueno Ya que es como Minecraft Bueno es lo doble de Minecraft Pero con arma Pero con arma Esta bien Empezaremos Vale a ver Por ahi vamos Vale a ver Lo mismo Las granadas No hay pero ahora mismo Quiero que vean esto Acabo de entrar Luego por la bandera Quiero que vean esto Madre mía esta entrando No a muerte Hay una mas No muerte Madre mía, por favor Ok Joder, joder Madre mía Ok, mi bandera está en su lugar y ella Ok, ¿qué es la bandera? Que llegarán pas briches Corre, 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 corre Corre mi burro Ya va, ya va Ay mía, es un juego de los mejores que yo considero Un juego de los mejores boxes ustedes Vale, he ganado Pues vale, aviento Jugar un juego individual que no se equipó porque No estáis muy aburrido O bueno, las monedas no sirvieran para comprar armas y etcétera Así como mejorar armaduras y otras cosas Es un juego bastante bueno No Ok, jugamos en el campo de batalla A ver si perdimos Ay mía Ok No me en el frío, car el agujero Listo Es como unos juegos del hambre Pero Hay que romper los cofres Con un cuchillo Que locura Eso si Disculparme por no haber subido videos Últimamente Pero He estado muy ocupado Como para haber subido videos En estos últimos días Vale tengo el volumen muy alto Listo Como ven Vamos a subir un cuchillo en la mano Después de que vamos a romper los cofres Y lo mismo que quede Ok Vamos Ok Me voy Me voy Vale Vamos a empezar de nuevo Porque el anterior fue un fake Completamente fake Vale a ver si se la llevo Se la llevo Ok 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 eso me puede ayudar mucho Vale Me han matado Me han matado Me han matado la primera No puede ser Vale me han matado Vale me han matado Vale me han matado 14 trofeos Yo estoy en la segunda liga Pero no me importa Vale pasamos de nuevo Es que esto Esto esta difícil Aunque no crean Esto esta difícil Esto si esta difícil Madre mía Vale Aquí esperan Aquí esperan los jugadores Pues listo Esta gano Yo lo se que en esta voy a ganar Yo se que en esta gano Madre mía Vale Somos unos 4 Personas Creo que agarramos una Raigun Por decirlo Si Black Ops 2 Así se dicen Estas armas Aquí tenemos corriendo Pues nada Quedan dos personas Aún Tres personas Que digan Ok ok Me he quedado Dios Madre mía Me he quedado Yo Conto con Otra personita Y nosotra Sabéis He visto Un cofre Para allá arriba Vale Vamos por ese cofre Vamos 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 Joder Vale hay una mejor arma Vale Vamos bien Nos quedan 8 minutos Aún en el reloj Aún en el reloj Me di que se la gano yo Esta partida Voy a ir al centro Y he de estar Qué cojones Madre mía Joder joder Madre mía Madre mía Ok me va a hacer mierda 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 Yo solo me metí uno Y me dieron Me metí dos Esto es hermoso Vale Espero que vos Aya gustado el video Solo se venió a traer Este Este Grandioso Juego Que me encontraron En la play store Y pues nada Espero que los disfrutáis Y Hasta la próxima Música Música